Hola amigos, soy Youtube, hoy les voy a traer un unboxing de este juguete que es de Grandpa Max en armadura Y bueno, acá nos vemos a Grandpa Max en armadura, su arma y su armadura que está por ahí Y este es de Vendiz Universe, les he recomendado desde 4 años y está producido por Batman Acá nos viene el accesorio con unos lentes y atrás nos viene un catálogo de los Nitric Shuffle y otras features Y bueno, hay que abrirlo Y bueno, acá ya lo pude abrir y bueno, aquí echarle un vistazo más de cerca de la pistola primero Y bueno, acá podemos ver en la pistola o cañón Y le voy a decir metralla Está bien diseñado, tiene muchos detalles creo, miren Que se analizaron muy simple y tiene el signo de la Nitric, que es lo más importante Acá también nos traen, como se dice esto, como headsets para ver el enemigo y comunicarse con el enemigo Se pone en la cabeza de Max, es así Y voilà, ahí está, sí Parece de Dragon Ball Y bueno, aquí es darle más de cerca a esto Según yo he visto por internet, esto también se puede quitar Y bueno, yo lo quite y se quito Así se puede quitar Y bueno, hay que verle primero a Grandpa Max Y antes de pasar con la armadura Y bueno, podemos ver acá la figura de Grandpa Max Él tiene un brazo robótico y bueno, esto no se vio en Ben 10 Universe Porque Ben 10 Universe Krampa O sea, su abuelo no tiene este brazo Creo Yo se vio en la serie y nunca lo vi con un brazo robótico Eso fue en la serie de Ben 10 No en Ben 10 Universe Creo Que no me acuerdo Bueno, ¿cómo se pone esto? Ok, ok, ok Vamos primero a ver esta figura más de cerca Miren, podemos ver que sus ojos son negros Su cabeza se puede girar a la derecha y a la izquierda No lo quiero girar tan fuerte para que no se salga Pero se puede girar así Su barriga también es así de grande Y su brazo se puede girar 360 grados Igual que sus codos, sus codos también se pueden girar Y sus piernas se pueden girar así Y sus piernas se pueden girar así O sea, no se mueven así, así Pero si no así Como pueden girar así Sus rodillas también se pueden mover Aunque está un poco dorada Pero así se pueden mover Lo único que no me gusta de esta figura es que Las articulaciones donde están los tornillos No lo pintaron del mismo color de la piel Miren, parece ahí un androide Igual en sus piernas Yo creo que hubiera sido mejor si lo hubieran pintado blanco Blanco y acá rosado de su color Bueno, acá abajo de las piernas Está todo igual, no se ve nada Aunque hay un espacio La figura se puede parar con facilidad Si se puede parar Bueno, hay que ponerle sus accesorios Este es su accesorio Y nuestro iba acá Vamos a ponerle Esto va acá Bueno, ya lo puedo hacer Nomás tuve que jalarle un poco las ogas Y sostenerlo así Pero ya lo pude hacer Un poco difícil Porque fue mi primera vez 1, 2, 2, 1 Ahora vamos a ponerlo en el red Sus headsets Ahí está Parece un Super Saiyajin Y ahora su pistola ¿Cómo se mete la pistola? Ya ya la metí Y bueno, así Así termina Este Esta figura me gustó un montón Porque Es Granpa Max O sea No es muy común tener a Granpa Max En tu colección Aunque en Bendis Alien Force Sí, dice no Y en Bendis En verdad es normal Pero yo nunca tuve La figura de Granpa Max Y bueno, esto es como Wow para mí A través de esta figura de Granpa Max Te incluye un montón de accesorios Podemos ver 2 accesorios 2 accesorios Y 3 accesorios Te incluyeron En esta figura Y miren que va a cancelar La Granpa Max Con su pistola Sus piernas Ok No se que pasa acá Ok No se que pasa acá Ok 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 Cuando Ustedes ponen el 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 Traje o el armador ahí Como que es un poco difícil de mover las piedras Pero es fácilmente que se pare Y bueno Les voy a dar una vista de 360 grados Y esto es todo El Granpa Max Si te gustó el video no te olvides de dejarme un like Suscribirte al canal Y bueno Nos vemos Hasta la próxima Adiós Bye